Hola amigos de Pelota Pimienta, un gusto saludarlos nuevamente desde el Estadio Tomás Oros Gaitán. En esta ocasión les traemos una entrevista con Roberto Saucedo, que forma parte de la organización Yaquis de Ciudad Obregón. Veamos qué nos comentó. Desde muy chiquito, desde que era un niño, mi papá me llevó a jugar a grías pequeñas en Monterrey, y ahí fue como inicié jugando, y de ahí se fueron las cosas, así fue como nació el amor al deporte y al béisbol. Desde chiquito yo creo que jugaba todas las posiciones, hasta pichaba, de todo, de niño uno no tiene bien definida su posición. ¿Qué? En el año 1994, tenía como 17 años, 18 años. Y sí, estuve en mis menores con Los Angelinos de California, en ese entonces de California, ahora son de Anaheim. Estuve, inicié en la Liga Dominicana, después me mandó para Estados Unidos, fue la Rookie, Clase A y hasta Doble A llegué. Bueno, experiencias y momentos que no se olvidan, son cosas que dan para uno, y como dices tú, ahora has experiencia para venir a jugar acá, y busco cosas que no se olvidan fácilmente. Bueno, pues he jugado muchos años, yo creo que cada temporada la juego intensamente, claro que ahí hay momentos buenos, hay momentos malos, pero uno trata de aprender de todo eso, ¿no? Tengo muy presente los campeonatos, los campeonatos que ganamos en Mazatlán, el campeonato que ganó en verano con los Diablo Rojo del México también. No, no, yo creo que ahorita tengo 38 años, yo creo que todavía me siento bien físicamente, no me he lesionado, gracias a Dios, me he mantenido sano, yo creo que hasta que Dios me permita no jugar y me sigan dando la oportunidad, voy a seguir jugando. Bueno amigos, pues esto fue lo que nos mencionó Roberto Saucedo para Pelota Pimienta, les recuerdo seguirnos en las redes sociales, Facebook y Twitter, Pelota Pimienta, y la página oficial pelotapimienta.mx. Nos vemos en la próxima.